¡Ok! ¡Otra de nuestras llamadas salvajes! ¡Vamos, contesta! Pinceño Pinky, diga. Ah, sí, oye, tenéis muchos agentes secretos espiando con telescopio. ¿Qué, si tenemos espías con telescopio? No, me refiero a esos espías que se dedican a estudiar la luna, el firmamento, los planetas, los satélites y a los diminutos hombres del espacio. Se ha equivocado, venúmero, amigo. ¡Bye! ¿Qué has dicho? ¡Espera! ¿Qué has dicho? ¡Rápido, rápido! ¡Gira a la derecha! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Steve, dirígete a la calle G! ¡Ha sido una visión! ¡He visto a una diosa! ¡Vamos, tienes que alcanzarla! Yo no he visto nada. Vamos, Kurt, no podemos pasarnos la mitad de la noche persiguiendo a chicas para ti. ¡Lory! ¿Qué? ¡Te digo que es la criatura más perfecta e impresionante que he visto en mi vida! Se ha ido, olvídala. ¡Me ha hablado! ¡Me ha hablado a través de la ventanilla! Y me parece que me ha dicho te quiero. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso!